La gestión del riesgo empresarial es una de las temáticas que abordó durante más de tres años el programa gestiona el riesgo fortales con mi negocio de FENALCO Antioquia y USAID. Comerciantes y empresarios de Medellín, el Oriente Antioqueño y Urabá hicieron parte de este proceso que buscaba generar conciencia acerca de la importancia de reducir los impactos negativos que un evento infortunado puede traer a una empresa. Para conversar sobre la gestión del riesgo empresarial nos acompaña Edwin Sánchez, el es administrador de empresas, magíster en gestión del riesgo y medio ambiente, empresario y experto en gestión del riesgo del programa gestiona el riesgo fortales con mi negocio. Edwin, bienvenido. Muchas gracias Cata por la invitación, aquí estamos hoy para hablar de gestión del riesgo empresarial. Edwin, ¿qué es la gestión integral del riesgo en el ámbito empresarial y cuál es su importancia? Cata, cuando hablamos de gestión integral del riesgo empresarial es importante tener en cuenta que una empresa tiene múltiples riesgos, a ver, los riesgos tienen, hay de varios tipos y de varias naturalezas. Entonces en una empresa se pueden encontrar riesgos relacionados con las personas cuando hablamos de seguridad y solo en el trabajo, pero también hay riesgos operativos, también hay riesgos relacionados con el cumplimiento o el legal, también hay riesgos relacionados con normas que exige el gobierno como Sarlac, Sagriglav, otros temas, riesgos relacionados con la seguridad y control de las empresas por certificaciones como VAX o lo que es el mismo operador económico autorizado para poder ser importador y exportador. Entonces hay una multiplicidad de riesgos en las empresas, eso qué quiere decir, que las empresas muchas veces empiezan a destinar recursos y a duplicar recursos de manera aislada gestionando cada uno de estos riesgos. Si logramos centralizar todos los riesgos, hacer una mirada holística bajo un sistema, podemos gestionar los riesgos de manera integral, reduciendo la cantidad de personal, los recursos disponibles para gestionar los mismos riesgos y de esta forma podemos tener con un equipo interdisciplinario una mejor mirada de todos los riesgos y una mejor gestión de todos los riesgos. ¿Por qué las empresas deben hacer gestión del riesgo empresarial? Las empresas deben hacer gestión del riesgo empresarial porque hoy en día los riesgos se presentan con mayor frecuencia y tienen un mayor impacto en las empresas. Es más frecuente las empresas que cierran o tienen desastres o tienen crisis o tienen situaciones lamentables debido a que no hacen la gestión del riesgo. Las empresas deben hacer gestión del riesgo con el objetivo de poder minimizar los impactos que pueden ocasionar estos riesgos. A la vez el personal se siente más tranquilo, más seguro, empoderado y apropiado de la situación. Conoce cómo debe proceder ante la situación de gestión de riesgo logrando dentro de las empresas algo que hoy en día se conoce como resiliencia. Pero en este caso vamos a hablar de resiliencia organizacional o resiliencia empresarial. Edwin, ¿cómo se debe hacer la gestión del riesgo empresarial? En primer lugar es que todo el equipo de dirección esté comprometido en hacer una gestión del riesgo integral dentro de toda la organización. Por lo tanto, era un compromiso de la dirección y fuera un compromiso bañar a toda la organización de una cultura basada en los riesgos. ¿Qué debe hacer también la organización? Crear un equipo interdisciplinario bajo todos los procesos, mirando todos los procesos de la organización y de esta forma poder hacer una mirada bien detallada de todos los riesgos que pueden afectar la operación dentro de la empresa. A medida que hace esto, la empresa puede tener y diseñar planes de tratamiento, ya después de que haya medido los riesgos, planes de tratamiento y estrategias de respuesta frente a la materialización de cualquiera de estos riesgos, que también son conocidos como planes de continuidad de negocio. En algunas empresas también lo conocen como planes de contingencia. Teniendo la empresa esto contemplado, puede responder efectivamente, primero, evitando que sucedan riesgos, evitando que sucedan situaciones de crisis dentro de la empresa y si llega a materializarse alguna, pueda responder de manera eficiente, bajo un equipo ya coordinado y preparado con anterioridad, de tal forma que los impactos que recibe la organización sean mínimos comparado a lo que puede suceder en caso de que no lo haga. Edwin, muy importante esta información que nos compartes. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias a ti, Cata, por la invitación. Y recuerden, empresarios, hoy día la gestión de riesgo es un compromiso de la alta dirección. Ya no hace parte del equipo operativo, sino de la alta dirección, porque hace parte del gobierno corporativo. A ustedes los invitamos a consultar toda la información relacionada con el programa en nuestra página web www.gestionorriesgos.com Ya que nos encontremos aquí, en nuestro próximo capítulo del programa Gestión del Riesgo Fortales con mi negocio de Fenalco, Antioquia. Hasta pronto. ¡Gracias!